La idea nuestra siempre ha sido desde el principio enaltecer estos actos tan importantes que tiene, que es muy importante que tiene la ciudad, que es el cumpleaños de nuestra ciudad y la verdad que hoy le dimos el marco necesario, el marco que se amerita la situación. Estuvieron todas las escuelas presentes del circuito, la escuela de cadete, la banda de música, las asociaciones civiles y los vecinos, que la verdad que es un respaldo contante y como le decía a otros medios tempranos, nuestra idea es que no sea un simple acto común y corriente el cumpleaños de nuestra ciudad, que está cumpliendo más de 341 años. Concejal, ¿qué balance se hace de estos primeros 6 meses del año en cuanto al trabajo para la comunidad, proyecto o ordenanza que se han trabajado en el Consejo? La verdad que son tiempos muy difíciles, nosotros hemos venido trabajando en pos de nuestros vecinos, de buscar soluciones, sabemos que en estos 6 meses se han reducido a cero prácticamente en algunas partes como las obras públicas, pero estamos convencidos que nuestro gobernador y nuestro intendente están haciendo todo lo posible para que se reactiven las obras. Hace muy poquito, hace un par de días, estamos ya asfaltando toda la avenida Recalde y se terminó con el asfalto, se terminó con el asfalto de Bande Varela, la verdad que para nosotros son obras muy importantes y que se empiecen a reactivar. ¿Lo entiende esto el vecino, teniendo en cuenta la situación económica nacional, provincial, municipal, que habría que esperar por algunas obras? El vecino nos entiende porque el vecino nos apoyó netamente en las urnas el año pasado, solamente que no entiende qué pasó a nivel nacional, cuál fue la decisión. Y como lo digo, muchas veces nos tenemos que hacer cargo de los errores que hemos cometido, para eso estamos acá, pero nosotros tenemos que gobernar. Y nuestro gobernador, él ve que el diálogo para su gobernabilidad y nuestro intendente hace pedir los recursos que son de todos los catamarqueños y eso, por eso digo, es un equipo bastante importante que tenemos en la provincia.